En este experimento vamos a realizar la preparación del slime con unos compuestos luminescentes. A modo de ejemplo, como hemos aprendido anteriormente, las nanopartículas tienen esa propiedad de emitir luz. Estas pueden ser incorporadas en matrices, como por ejemplo los polímeros. Un ejemplo de un polímero, y muy utilizado por todos, es lo que contiene la cola transparente y la cola blanca, que es el alcohol polivinílico. Este alcohol son polímeros lineales, como si fueran a modo de ejemplo estas cadenas, y por tanto son solubles en agua. Entonces vamos a hacer ahora el experimento colocando como primer paso cola transparente en un vaso, aproximadamente unos 20 mililitros. Como es un polímero lineal, no es tan viscoso y podemos, como hemos dicho antes, solubilizarlo en agua. El siguiente paso es adicionar 20 mililitros de agua a nuestra cola transparente. Luego vamos a mezclarlo con una varilla para homogeneizarlo y tener una disolución de nuestra cola transparente. Pero claro, queremos hacer un slime que tenga color. Para ello podemos usar colorantes alimenticios. Hoy vamos a elegir el color amarillo y adicionamos unas gotas del colorante a nuestra disolución. Si queremos que este slime sea luminescente, lo que vamos a hacer es añadirle una molécula orgánica, una molécula orgánica como la floreceína. Vamos a agregar unas gotas de floreceína a nuestra mezcla anterior. Seguimos mezclando y una vez que tenemos esta disolución completamente homogénea, lo que vamos a hacer es añadirle una disolución concentrada de bórax, unos 20 mililitros también. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ahora vamos a adicionar rápidamente el bórax al vaso y vamos a mezclar con rapidez para crear nuestro slime. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que el bórax tiene la función de hacer un polímero entrecruzado y esas cadenas lineales del alcohol polivinílico podemos ver que cambia la consistencia. ¿Cuál es la función del bórax? Pues actuar de puente entre esas cadenas lineales del alcohol polivinílico generando un polímero entrecruzado que tiene la consistencia característica del slime o blandiblu. ¿Qué podemos ver? Hemos creado de una manera muy fácil con elementos que tenemos en casa y de diversión para edades entre cero y noventa y nueve años.